Reitero que Pedro Álvarez, un pitcher que hizo la labor de abridor y de relevista Por acá las estadísticas que nos dejaba el Kimago Aril Tuvo buenos resultados, un pitcher de mucho coraje, muchacho joven Ganó 9, perdió 3, salvo 1, 110 entradas y un tercio con 3,83, 85 ponche y 44 boletos Durante toda la temporada, haciendo mayormente la función de relevista largo Fue lo que hizo mayormente el jovencito derecho de Santi Espíritus Muchacho que batió y que además ha actuado en equipos cubanos en categorías menores Ya batean y viene, para la última oportunidad de los azucareros Vienen Turiño, Paumier y Norel por ese orden Si alguno se envasa, debe venir un emergente por Yulexi La Rosa Pudiera ser Yanieta, pudiera ser Miranda, pudiera ser José Carlos Dijo usted Renier Pedro Álvarez Se poncha Turiño A dos de la victoria, están los gallos y cae a juego mañana Le va a tirar Paumier Listo el pitcher Trae cantado el tercero para la foto Lo van a publicar en la prensa, el sexto está terminando A todo tren, Pedrito Álvarez Que trabajo Que trabajo el del muchacho Para enmarcarlo El tercero se ponchó Gran trabajo de Pedro Álvarez Los gallos están vivos Mañana hay juego aquí en el Augusto César Sandino Si gana hoy la azula será la siete y cuarto Si ganan los tigres a las nueve de la noche Gran trabajo de Pedro Álvarez El héroe del encuentro Dijo usted mi amigo Sergio No, no, nuestra transmisión Ya conversaba con nuestro amigo Sergio Jesús El centro promotor del humor Como ha hablado del espectáculo que tiene precio Y me decía Este muchacho me recuerda por su coraje A otros pitcher que tal vez no lanzaban duro Pero corajudo y tiraban el traje Y es que lo vimos Transmitimos ese partido junto del comodín con Santiago de Cuba Y vino de relevo Y absorbió toda la presión Con una sangre fría extraordinaria Como si fuera un veterano de mil campañas Y estuvo ahí enfrente a otro lanzador que estuvo brillante como Giovanni Torres Bueno, todo está listo Nos vamos entonces al terreno con Lázaro Marín Que está ahí con el héroe del choque Adelante Lázaro Sí, gracias Sergio Renier Estamos con el feliz Pedro Álvarez Que posiblemente haya lanzado el juego de su vida ¿Sí o no? Bueno, sí, este es el juego más importante Ya que es mi primera post-seporada Y un juego difícil El equipo estaba a tres juegos abajo Y le pedí la bola a Juan de Dios Para abrir el partido hoy Y las cosas quedaron bien Y ahí está el resultado Lo cierto es que mantuviste ahí el equipo de Santa Espíritu Porque estaba perdiendo un a cero, un a cero Hasta que lograron remontar en el noveno Sí, el equipo me decía que no Que no era por vencido Que un a cero el equipo ya claro no nos ganaba Y yo después en el octavo inning Cuando llegué el cero Llegué el doble Y le dije hágame dos Que yo le gano Y yo lo hicieron en tres Y sobraron ya para la victoria de hoy ¿Para ti cuál fue la clave? No, el control y el ánimo que le da el equipo A veces estamos abajo Ya que hemos perdido tres juegos Como ya decía ahorita Y no es fácil remontarse así Y salí hoy con las ganas Que siempre sale con vos Y no salieron bien Y mañana por la victoria de hoy No, siempre Ok, gracias Hemos conversado con Pedro Álvarez El hombre que le ha dado la primera victoria A los gallos aquí en este playoff semifinal Adelante Sergio y Reynier Sí, muchísimas gracias Lázaro No cabe duda para este muchacho Hasta hoy es el juego de su vida Mañana podrá ser otro Pero hasta hoy Esta labor es extraordinaria Pero además Presionado por un Giovanni Torres Que fue un tremendo rival todo el tiempo Que fue dando cero tras cero 8-0 Con el juego que estaba tirando Pedrito Álvarez Y lo estaba perdiendo Hasta que llegó ese bastazo de Manduley Sí, yo creo que 2-0 Es Pedrito Álvarez Y Manduley Con ese cuadrangular En la novena entrada A la ofensiva Muchos no